¡Suscríbete al canal! Canadá, Bosnia, India, China, Eslovenia, Francia, Colombia, México y Sinaloa los recibirán con alegría. Aquí hay algo de todos. Festival Cultural Puro Sinaloa 2018. En varias ocasiones en el año, tuve la oportunidad de dirigir la orquesta. Hemos tenido muchos directores invitados. Hemos tratado de diversificar a los directores en la medida de lo posible. Hemos aumentado considerablemente la cantidad de directores invitados en la intención de refrescar constantemente los programas, no solamente ante los músicos, los integrantes de la orquesta, sino también ante el público. Hemos tenido por la remodelación del teatro muy buena asistencia en el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente. En esta ocasión sabemos que va a ser igual, que el estudio de espacio va a ser insuficiente, porque el programa que traemos para esta ocasión es muy atractivo, además del atractivo que significa tener entre nosotros y frente a la orquesta, a nuestro mejor director sinaloense, especialmente de ópera, y uno de los mejores directores de México y del mundo en cuanto a ópera se refiere. Es un gusto, maestro, tenerlo de nueva cuenta aquí. Esperemos tenerlo con la mayor frecuencia posible. Sabemos que nunca es suficiente, que todos quisiéramos tener la oportunidad de tenerla la mayor cantidad de directores posible, de manera permanente, pero bueno. Mientras esto es posible, cada vez que se pueda, lo hacemos con mucho gusto. En esta ocasión el programa es muy diverso, muy variado. Bueno, participo en el taller de ópera de Sinaloa y el taller de ópera de Mazatlán. Hemos estado compartiendo experiencias, ambos han tenido mucho reconocimiento nacional. Últimamente ha habido muy buenos y grandes premios. En el caso del taller de ópera, pues ha habido ganadores en el concurso Carlos Morelli, en el concurso internacional de Canto Sinaloa, en el concurso de San Miguel de Allende, también ha habido muy buenos resultados. Al igual que en el caso del taller de ópera de Mazatlán, que también ha tenido muy buenos resultados en cuanto a concursos nacionales. Y en esta ocasión, les decía, pues se trata de la participación de 11 solistas, que van a ejecutar, van a interpretar diferentes áreas. Son, se trata de 15 áreas de ópera distintas, de 11 diferentes autores. Y va a haber además dos duetos. Y creo que va a la variedad, tanto de intérpretes como de autores. Y además de las diferentes áreas que están programadas, porque es un programa muy atractivo, que va a ser del agrado de todos los que se den cita en el Teatro Lince el próximo día jueves, viernes, perdón, a las 8 de la noche. Viernes 23 a las 8 de la noche, en el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente. Bienvenido, maestro, de nueva cuenta, y muchas gracias por acompañarnos y estar presente con la orquesta una vez más. Creo que este va a ser un momento histórico para el senador. Es la primera vez que haces un concierto en el que se unen los esfuerzos de los dos talleres, tanto en el de Buracán como en Mazatlán. Y si es de tierra que, como dice Bopín, algunos de sus miembros, tanto en Mazatlán como en la Quí, han estado con muchos internacionales y han dado lugares importantes, han dado preguntas en el último concurso importante en el Nacional Palco, Palacara, Mariana Sofía, que son una de las feministas, César Delgado, que salió de aquí. O sea, constantemente los alumnos de ambos talleres han instalado. El programa es un programa muy lucido, de áreas, algunas pocas veces, que pocas veces se cantan, y es un programa muy atractivo. No conozco el Teatro Lince, no sé qué tal sea la acústica, yo espero que sea muy bueno. Vamos a extrañar siempre el Villavicencio, ¿verdad? Pero pues eso es lo que hay ahorita. Y pues muchas gracias por la invitación. Bueno, la OSLA es una agrupación muy querida por mí, yo tuve mucho que ver en su fundación, y me une un gran cariño con todos sus músicos e integrantes. Y pues con los miembros de ambos talleres, pues que constantemente estoy trabajando con ellos, muchas veces los de Culacán van a Mazatlán a los cursos que hacemos, o aquí en el concurso Sinaloa de Canto. Es muy emocionante verlos crecer, ver lo que han progresado muchos de ellos, y verlos que ya son unos profesionales en el escenario. Entonces, ojalá que pronto podamos hacer una ópera, también con todos los integrantes de los talleres, o escenas de ópera, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hacer una escena de ópera, vamos a hacer la escena final de la tumba de Romero y Julieta, que es una maravilla. Y pues estoy muy contento de estar aquí. Muy contento de verlos, agradecido. Bueno, el programa se elige pensando en las voces que tenemos, ¿no? No se puede hacer un programa a capricho del director, sino tenemos que hacer un programa que favorezca las voces, y que a la vez sea un programa interesante y lucido para los que van a cantar y para la orquesta. La orquesta de esta ocasión va a ser tres grandes números orquestales, una es la abertura de las voces de Fígaro, otra es la Bacanal de Sansón y Dalila, que es así, un numerote, y la abertura de Vísperas Siciliano es que se hace muy poco por lo difícil que es. Yo pues sí desecharía el cuentino y la sensibilidad del maestro para elegir este programa, que es un programa, la verdad, muy atractivo, ha despertado muchas expectativas, porque pues ya tenemos un poquito promovido el concierto, entonces sabemos que la gente se va a fascinar. El espacio, bueno, no es el Pablo, por supuesto, pero hemos trabajado en complicidad y en colaboración con la Universidad de Occidente, no es la autónoma de Occidente, que ya es autónoma, y nos han abierto las puertas con mucho, de verdad, con mucho calor, con mucho entusiasmo, su rectora, y sabemos que ellos van a disfrutarlo muchísimo, porque pues no hemos llevado algo parecido, ¿no? También me da muchísimo gusto y creo que es muy importante que el maestro Enrique Patrón participe cerca de nosotros, porque sin duda, ustedes son exactamente y se están de acuerdo conmigo, que Sinaloa sí tiene un liderazgo perístico. En primer lugar, porque el maestro Enrique Patrón de Rueda es Sinaloa, es la primera razón, y él pues está teniendo una proyección nacional, como ya dijo Papi, internacional. Entonces, eso es un elemento importante por el que estamos en el liderazgo nacional en la ópera. Yo siempre hago hincapié en eso, porque se viene trabajando desde hace muchos años en Sinaloa, desde el 2000, antes del 2000, ha habido esfuerzos muy serios, como el taller de ópera, que antes se llamaba coro-taller de ópera, cuando vino el maestro Medina, cuando se hizo un coro también extraordinario, todo el esfuerzo que ha hecho el maestro Enrique Patrón en Mazatlán, en el taller, los coros, en la calaveral, en fin. Yo sí me atrevo a decir que Sinaloa tiene un papel de liderazgo a la ópera, y que nosotros estamos tratando de abonar. Sus directoras, ningún estado en París no se lo hace así. Exacto. Eso es lo que yo siempre quiero destacar. Y, por supuesto, es por el liderazgo también del maestro Enrique Patrón, y porque aquí en Culiacán, aquí en Instituto Nacional de Escultura, también sus directores, y en este caso, el licenciado Papi Ramírez, ha hecho especial hincapié en que fortalezcamos nuestros coros, que fortalezcamos el taller de ópera, de tal manera que hagamos lo que ya se está haciendo, trabajar con nuestras compañías, no atraer cantantes invitados, porque el nivel, yo le agradezco mucho el reconocimiento al maestro Patrón del taller de ópera en Sinaloa, porque significa que si él está dispuesto a dirigirlos y a invitarlos a un concierto, es porque hay un buen nivel, ¿no? En este caso, pues, el maestro Miyagi, que tiene a mitad la dirección del taller de ópera. Entonces, yo siempre entusiasmada, siempre apoyando todo lo que es ópera, porque sí creo que no debemos debajarnos de ese liderazgo, al contrario, debemos de cumplirlo, debemos de buscar más alianzas, más cómics, para que los proyectos operísticos, como el que sugieren y propone el maestro Enrique Patrón de Rueda, sea posible de la mano de la sociedad, que la sociedad sea consciente de este liderazgo y que hagamos producciones, pues, de altos vuelos. Con todos he trabajado, sí. Todos son mis hijos. Pero han desarrollado más. Sí, claro, claro. Siempre estoy observando qué está pasando, ¿no? Y me estoy poniendo un interés en ver cómo se desarrolla. El taller de aquí va muy bien, igual que el de Mazatlán. Entonces, la capacitación va muy bien y lo que falta es más experiencia, ¿no? Ponerlos en el escenario a hacer ópera de verdad. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide el desarrollo de un cantante de ópera? ¿Cómo se mide la calidad de la ejecución de un... Pues lo ves desde que entra en el escenario, desde cómo se viste. Y muchos de ellos se han transformado. Y salen al escenario y dices, wow, este ya merece cantar bien, ¿verdad? Sí. Maestro, respecto a un ensayo, por ejemplo, cuando usted ve un cantante, usted lo cataloga, sabe que hay bajos y hay barítonos. Tenores. En la ópera, por lo regular, ¿son barítonos o también bajos? Hay de todo. Hay de todo. Sí, hay incluso dentro de las categorías de tenor, bajo y barítono, hay subcategorías. Hay tenor dramático, tenor lírico, tenor ligero, entonces es un abanico inmenso de posibilidades. Es como la paleta de colores de un pintor. O sea, no es un tenor único. Hay muchos tipos de tenores, muchos tipos de... Igual sopranos, mesosopranos. Yo quiero invitar a todo el mundo porque va a ser un manjar, un concierto. Hay estupendas voces de las dos ciudades y ojalá y pronto haya un tercer esfuerzo y abran el taller de ópera de los Mochis. Sería maravilloso porque ahorita hay muchos chicos que vienen de Mochis a Culiacana a prepararse porque allá todavía no hay un taller. Y lo que decía el maestro Patrón, creo que es muy importante destacar. Creo que ha sido algo de lo que se había hablado durante mucho tiempo. Es un proyecto en el que están unidos los dos talleres. Algo que desde hacía tiempo se venía deseando. ¿De qué edad son los talleres? De todos. Hay uno de 10 años. Que ya está listo para cantar. Lo tenemos que tener amarrado porque no debe de cantar todavía. Todavía está muy tierno. Tenemos que esperar unos años. Y ahí, no sé, 24, 25, el de mayor edad. Sí, y bueno, por ejemplo, ese caso es algo importante lo que dice el maestro. Porque hay estados cercanos a Sinaloa que no tienen este tipo de taller. El caso de este muchacho es de Baja California y vienen a prepararse aquí precisamente porque no hay esos esfuerzos. Sí, en Mazatlán tenemos gente de León, de Saltillo, de Monterrey, de México, que vienen a estudiar acá. O sea, ya es un referente nacional e internacional la ópera que se hace en Sinaloa, de verdad. O sea, incluso cuando la oquesta salga ir a presumir en el DF lo que hay aquí. O sea, la gente que viene, los críticos que vienen, Lázaro Azar, que es un crítico muy, el más perro que hay, siempre viene y se queda asombrado de la calidad de las voces que hay acá. Entonces, pues valdría la pena, ¿no? Mostrar otra cara de Sinaloa, la misma que nos ponen siempre. Y más con las series ahorita que nomás se dice Sinaloa, Sinaloa. Bueno, la voz es un misterio. O sea, cada caso es un universo. De repente ves una voz y dices, wow, este va a ser carrera en un año. Y no, falta algo, le falta algún factor en su personalidad, en su forma de decidir su vida que los impide seguir adelante. Y hay otros que los oye uno la primera vez y dicen, ¿qué está haciendo aquí? Este no tiene voz. Y lo vuelves a oír a los dos meses y te sorprende. Entonces, es un misterio. Yo quisiera nada más reiterar la invitación y decirles que en los accesos al Teatro Lince hay un poquito de problemática con la construcción y decirle a la gente que se vaya con tiempo porque sí hay una parte que es problemática, ¿no? Por la avenida Pedro Infante están haciendo unas reparaciones y solamente hay un acceso. Lo más rápido para llegar es por la otra avenida, la de Culiacán. Es Lola Beltrán. Por Lola Beltrán. Y el Rolando Aljona, que es la calle que también que accesa a la universidad, está en construcción y va con un solo carril. No es que esté encerrada, pero sí es muy despacio en la circulación. Entonces, hay que irnos con tiempo porque mucha gente se ha regresado porque se le hace tarde y dice, no, pues ya para qué voy porque ya voy tarde. Entonces, sí nos gustaría que hicieran hincapié en sus notas que hay problemas de tránsito que están algunas calles en construcción y que la gente tome sus precauciones para llegar a tiempo. Y una cosa buena es que ahí hay muy buen estacionamiento vigilado y todo. Sí, y luego se van con tiempo. Darnos cuenta que estamos yendo a un concierto de primer nivel que no cuesta. O sea, estamos poniendo al alcance de la gente. ¿Es parte del festival esto? Es parte del festival, exactamente. Entonces, pues que el público le dé su valor a esto. Gracias.